Ha estado noche en nuestra mesa de análisis, damos la bienvenida al doctor Gustavo Vega, él es investigador y académico del Centro de Estudios Internacionales y actual secretario general del Colegio de México y también al doctor Adolfo Laborde, él es profesor, investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues, ¿cómo toman estas declaraciones del sector empresarial respecto a que México podría levantarse de la mesa en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio? Yo, la verdad, entiendo muy bien la posición que adopta el señor, pero yo creo que a México no le convendría levantarse la mesa. Si en tal caso se pone dura la cosa, México puede decir, no estoy de acuerdo con esta posición y el que tendría que levantarse es la mesa de Estados Unidos. Pero nunca lo va a hacer. Pues, no sé, digo, porque un poco lo que uno trata de interpretar es por qué están haciendo estas peticiones tan difíciles que parecería que están tratando de provocar el levantamiento de la mesa de México. Pero yo creo que en el fondo lo que nosotros podemos decir es eso no es posible aceptarlo y pues háganle como quieran, digo, porque a México no le conviene levantarse la mesa, en mi opinión. Bien, en el proceso de negociación se están tomando varias estrategias, esta es una de ellas. Esta es apostar alto, se está presionando a la delegación mexicana. La delegación mexicana representada por estos sectores se está cayendo en ese tipo de provocaciones. Eso se tiene que saldar en la propia mesa que viene en pocos días. Y también, bueno, pues eso está fuera de todo contexto. Un Tratado de Libre Comercio no acepta de ninguna manera cuotas. Y eso es lo que están pidiendo específicamente. Entonces, cuando hablamos de Tratado de Libre Comercio, se tiene que hablar de las leyes que regulan el mercado, no hablar de este tipo de estrategias por parte de Estados Unidos. Eso no es Tratado de Libre Comercio, es otra cosa. Entonces, tendríamos que hablar en otros términos de intercambio. La percepción que se tiene, doctor Vega, doctor Laborde, es hacia afuera. Es que está cada vez más cercana la posibilidad de que se pueda romper este tratado, este acuerdo comercial entre los tres países. O por lo menos de que México y ahora, con este tipo de pronunciamientos, pues se hace mucho más cercano esta percepción. Bueno, ustedes que tienen la información, incluso hasta más cercana que los propios periodistas dedicados a esto, ¿qué saben sobre este tema, doctor Laborde? ¿Es una estrategia misma del sector empresarial, incluso que lo acabamos de ver? ¿Quizá a lo mejor un poco apoyada por parte del gobierno o, de plano, ya hay que irnos preparando en serio, en serio, para la salida? Mira, sin ser pesimista, no quiero ser ave de mal agüero, pero si nosotros jugamos al Tetris de la información, como tú dices, hay que colectar esta información y unirla. Y eso nos puede indicar que ya hay una preocupación muy seria. El secretario de Economía ya lo ha dicho en varias ocasiones, que hay una posibilidad de que esto no avance. ¿Y por qué no va a avanzar? Bueno, número uno, porque están estipulando elementos que se están dejando hasta el fondo del proceso de negociación que no entran dentro de la lógica de un tratado de libre comercio. Estamos hablando de las reglas de origen, estamos hablando del tema de cuotas, estamos hablando del tema de los salarios. Y eso, pues, lógicamente es tema de la política interna. Hay un tema de autonomía, de soberanía nacional que no puede permitir eso. ¿Por qué? Porque un tratado de libre comercio son reglas de libre comercio, no de aglutinar políticas públicas en conjunto como otros procesos de integración. En todo caso, tendríamos que irnos hacia un proceso de integración, que no es el caso del tratado de libre comercio. Número dos, también veo preocupación de inversionistas. Doy un dato, hace un mes, una de las automotrices más grandes de Japón iba a establecer en México la producción de un auto que se vende en todo el mundo, es el número uno, y decidió cambiar ese destino de inversión a Estados Unidos. Y en su lugar, pues, una distribución o una fabricación de camionetas. Entonces, eso es un otro indicador que quizá estén actuando los inversionistas extranjeros con cierto tipo de conservadurismo, o bien, o tienen información que nosotros no tenemos. Sí, doctor, en este sentido, ya hay que empezar a ver otras alternativas, otras posibilidades, otros mercados, ampliar nuestros horizontes, dirían. Pues, la verdad es que los mercados ya se están buscando. De hecho, estamos renegociando el Telecue, estamos avanzando en negociaciones con América Latina, con Brasil y la Argentina, estamos buscando la posibilidad de revitalizar lo que sería el TPP. Entonces, eso se está buscando. Yo creo que esas son las iniciativas. Pero, a final de cuentas, seamos claros, el 80% de nuestro comercio con Estados Unidos. Yo creo que esta postura está tomando el sector privado. Bueno, primera cosa que también había que recordar, los que están negociando es el Estado. El sector privado está invitado a participar para dar su opinión. Entonces, si ellos se levantaran, no quiere decir que el gobierno mexicano se va a levantar. Digo, esto es primera cosa. Segunda cosa es, tal vez sea una posición para decir, sector privado americano, nosotros no estamos de acuerdo con esta postura. Ustedes tienen que jugar su papel. Porque la estrategia de México es buscar que los que están siendo beneficiados por el tratado, que es no solo varios sectores del sector privado mexicano, están beneficiándose, pero hay muchos empresarios norteamericanos y canadienses que están ubicados en México y que requieren ese acceso a Estados Unidos y que les beneficia estar aquí. Y están esperando que ellos también se movilicen y presionan al gobierno de Estados Unidos. Entonces, yo insisto, yo creo que si la idea es provocar un levantamiento, yo no creo que sea... Yo creo que la estrategia de México sea, señores, nosotros no estamos de acuerdo en adoptar medidas que sean un retroceso a un tratado que ya teníamos. Lo que estamos buscando es avanzar, avanzar es el futuro. Y yo creo que vamos a ser serios. Y yo creo que, yo diría, a lo mejor parece ingenuo, tal vez, pero yo creo que sí, en efecto, son estrategias de negociación para ver hasta dónde vamos a ceder. Y yo creo que todavía tenemos una ronda y ya hay cosas que se han alcanzado en negociación. Y ellos están conscientes de que un fracaso en esta negociación puede ser muy dramático para ellos. Y yo creo que están viendo hasta dónde pueden estirar y aflojar. Y yo creo que nosotros debemos de ser firmes y decir, señores, no estamos de acuerdo con esas posturas. Y háganle, pues digo, vamos a ver. Porque en un momento dado, si ellos deciden, voy a anunciar que me voy a salir del acuerdo, dice el señor Trump, pues no está claro que él sí podría hacer uso de esa cláusula. Pero de algún modo tiene que ser un proceso que acepte el Congreso. Y es muy claro que el Congreso ha mostrado en diversas formas que está a favor de que se mantenga el trato. Habló usted de estrategias de negociación. Pero ¿y dónde queda la estrategia política? También la IP decía que es mejor esperarse unos dos años y medio a que se vaya Donald Trump y también esperar a ver quién queda como presidente en México. ¿Esto también estará coadyuvando a que estas estrategias se aplacen o no vayan caminando de la forma en la que todos nos esperamos? No, de acuerdo. Pero todos estamos de acuerdo en que necesitamos un acuerdo rápido para evitarnos la confusión del proceso electoral y que avance en el proceso norteamericano. Si no se logra, pues sí va a haber un problema de que ya no se logró la negociación rápida. El problema es quién se levanta. Entonces yo no creo que nosotros... No deberíamos. No deberíamos. Porque el impacto para México es que... Bueno, hay que seguir las formas. Hay que seguir las formas. Para eso están las rondas. Hay que agotar hasta la última ronda. Me parece, lo digo nuevamente, la iniciativa privada ha caído en estas trampas mediáticas del señor Trump que, si bien es cierto, tienen un peso, provocan incertidumbre e inacción. Eso es lo que se está buscando. Y me parece que tenemos una delegación muy bien preparada, muy experimentada y hay que confiar en ellos. No hay que generar esa incertidumbre porque al final de cuentas estaríamos apostando para que esto se pueda descarrilar antes de su destino final. Tenemos que cerrar prácticamente la mesa, pero me gustaría conocer su opinión y algo que lo menciona el doctor Vega en ese sentido. A ver, una cosa es lo que se negocia con la parte empresarial y la delegación económica hacendaria de los tres países. La otra es lo que diga el señor Trump. A ver, ¿qué tanto va a pesar en las decisiones sentido? Comiso con usted, doctor. Bueno, mira, hay que estar preparados ya. Yo creo que llevamos unos meses conociéndolo. No nos va a inventar papeles de daño. Es impetuoso. Rompe con todos los protocolos y eso hay que saberlo. Hay que tener un poco la cabeza fría. Seguramente habrá una cargada. México es muy rentable, es muy taquillero en términos de negociación política y en términos de tener una cercanía con su electorado. ¿Hasta para ganar votos? Eso es cierto. Pero también es cierto que la gente también ya lo está conociendo y eso es una parte que no debemos de olvidar. Es una figura pública que le gusta tener una estrategia de negociación de muy alto impacto y eso no quiere decir que sea la última palabra de todos los sectores que representa a Estados Unidos. Por último, ¿qué desea? Bueno, es muy claro que muchas de las cosas que él ha propuesto no han avanzado. Muy poquito lo que ha avanzado. Solo hay cuestiones muy unilaterales que él puede hacer. Pero aún en eso, el judicial, el poder judicial ha frenado muchas iniciativas. Solamente quizá en el ámbito del medio ambiente sí se han hecho cuestiones que son graves. Pero yo creo que los mercados son un indicador muy importante. Claro. Lo que era en noviembre, en enero y todo eso, vea cómo caía. ¿Cómo están reaccionando los mercados? No parece haber un impacto. Yo creo que saben que son estrategias y yo creo que están queriendo tal vez acelerar un proceso que nosotros digamos, no estamos de acuerdo, no levantamos, eso no. No lo debemos de hacer. Vamos a acabar, vamos a acabar. No estamos de acuerdo, ya avanzamos aquí. Y a ver qué ustedes proponen. Y yo creo que hay que buscar fórmulas y empezar a mostrar que somos serios en lo que queremos hacer y contar con que el grupo también, porque hay muchas partes del equipo negociador norteamericano que saben muy bien cuáles son las implicaciones de un descarrile de esta negociación. Yo creo que están muy conscientes y hay que confiar en que ellos de alguna manera puedan frenar, como ya lo han hecho al señor. Bueno, al señor Trump no se le puede frenar en tweets, pero sí se le puede frenar en torpezas y en tonterías que de repente quiere hacer. Doctor Gustavo Vega y Doctor Adolfo Laborde, gracias por estar esta noche con nosotros. No levantarnos de la mesa y vamos a confiar. Cabeza fría, corazón ardiente, dirían aquí en México. Y están pendientes de los tweets. Así están pendientes, pues sí, reírse de los tweets. Gracias. Son divertidos. Gracias, doctor. Continuamos con más en Bitácora Política.